Pensando a dónde escaparte estas vacaciones con tu familia, te recomiendo Aruba, donde podrás tener una experiencia inolvidable en las mejores playas del Caribe de arenas blancas y aguas cristalinas. También prepárate para disfrutar de muchas sorpresas y hacerlo sonreír de principio a fin. Haz que este tiempo en familia sea memorable para todos con el plan One Happy Family, que incluye el pasaporte VIC para los más pequeños de la casa. Entrate de más ingresando en aruba.com. Ven y descubre por qué somos la isla feliz. Aruba, One Happy Island.